La jugadita de David Racero para hundir la ley Petro que obliga a los presidentes de Colombia a practicarse anualmente un examen médico. La propuesta incluía también a los alcaldes y gobernadores del país, pero representante del pacto histórico hizo un fuerte lobby para hundir la iniciativa. David Racero es el mejor ejemplo para mostrar la doble moral que existe en la política colombiana. Por un lado se rasga las vestiduras y critica todo lo que hace la oposición en los diferentes debates, pero cuando él actúa a las mismas técnicas legislativas, sí son válidas y apegadas a los reglamentos y la Constitución. Por esa manera de ser, es que sus propios compañeros dicen que se perdió la presidencia del pacto histórico en el primer año de la Cámara porque Racero llegó a aprender y cuando no logró hacer, se acabó el periodo. Sin embargo, Racero resultó ser un estudiante aventajado del pacto histórico y ya aprendió a hacer todo lo que en su vida política tanto criticó. El hecho más reciente fue el intenso lobby que hizo curul por curul en la Comisión Primera de la Cámara para pedir el voto negativo del proyecto que buscaba implementar un examen médico obligatorio para el presidente de Colombia, alcaldes y gobernadores. Racero, integrante de la colectividad de gobierno, abordó a cada uno de los legisladores para manifestar sus profundas preocupaciones sobre la iniciativa que se estaba discutiendo en la sesión y que era de autoría del Partido Liberal. Después de abordar a sus compañeros puesto por puesto, Racero presentó una proposición de archivo que finalmente fue aprobada gracias al lobby que hizo con todas las bancadas. Sin embargo, hay que aclarar que lo hecho por el congresista del pacto histórico no tiene nada de malo, pero sí es una práctica que él criticó durante años y está reflejada en sus redes sociales.